Se acerca un acontecimiento maravilloso, lo más grandioso del universo, y podemos aguardar su retorno. Mateo 24, 43 y 44. Pero sabe de esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En marzo de 1914 salió de Inglaterra la expedición imperial Antártica Británica, bajo la dirección de Sir Ernest Shackleton, con la intención de cruzar el continente helado desde la base en el mar de Weddell al mar Murdoch Sound, vía al Polo Sur, pero su embarcación, la Endurance, quedó comprimida en un témpano. Y después de estar a la deriva durante cinco meses, se las arreglaron para escapar a la isla Elefante en el archipiélago de las Shetland. Desde allí, Jackleton y cinco hombres navegaron 800 millas en un ballenero hasta la isla de Georgia del Sur, donde recibieron ayuda. Tres veces Jackleton organizó el rescate de sus hombres varados y tres veces se vio frustrado por el mar helado. Pero en el cuarto intento encontró un estrecho canal en el témpano y por fin los alcanzó. Y cuando llegó, recibió la agradable sorpresa de encontrar a los hombres listos para abordar el barco sin un momento de dilación. Y después que pasó la emoción de ser rescatados, Jackleton les preguntó cómo se las habían arreglado para estar listos a abordar el barco en el momento de arriba. Y ellos le dijeron que el hombre a quien él había dejado encargado del lupo se levantaba todas las mañanas, enrollaba el saco de dormir y les decía. Prepárense, muchachos, prepárense, que el jefe puede venir hoy. Sí, la venida de Cristo es mucho más segura que el regreso de Jackleton a la isla Elefante. Porque poco antes de irse de esta tierra para volver a su padre, él prometió, vendré otra vez. No dijo si vuelvo otra vez o quizás vuelva. Porque cuando Jesús vuelva, todo verdadero cristiano estará listo y ansioso esperando el cumplimiento de la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Estaré yo listo para su venida? ¿Estarás tú listo para su venida? Esta es la pregunta más importante que sólo tú y yo podemos contestar. Los hombres de Jackleton estaban preparados cada mañana para el regreso de su líder. Y una de las mejores maneras de que tú y yo nos preparemos para el regreso de nuestro líder, es estudiando y meditando en su palabra al comienzo de cada día y que en esencia nos invita a una mejor manera de vivir.